Esa leona está loca por devorarme y yo quiero ser su presa Ojos verdes, cabello negro, no tiene novio y hace tiempo que anda a dieta La felina anda hambrienta, yo quiero ser su presa La leona se decide, sale de casa, en busca de una presa que ya la complace La dieta la pone sata, bien 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 sata Y yo quiero ser su cena La leona se decide, sale de casa, en los fines de semana me mata su mini falda Su mini mini mi falda, a mi me gusta esa fiera Mi cabeza no razona, cuando tu estas en la zona Ya vengo como una O, decidido a conquistarte, para tu hambre saciarte Mi mujer de la mazona, anochece y mi deseo crece y crece Mientras la nena me mira mas se me apetece La nena quiere que la ponga en trece, eso esta noche le tiro duro duro hasta que rece Me entremece, se la voy a pagar con crece, una deuda con intereses, eso es lo que te merece Apaga el bombillo si te atreves, esta noche me la cobro con crece La leona se decide, sale de casa, en busca de una presa que ya la complace Nadie te la pone sata, bien 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 sata, yo quiero ser su cena La leona se decide, sale de casa, los fines de semana me mata su mini falda Su mini 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 falda, a mi me gusta esa fiera Usa su aroma como anzuelo, no me doy cuenta de nada que termino en el suelo Ella sabe que esto es un duelo, y yo me dejo ganar pa' que ella me Usa su aroma como anzuelo No me doy cuenta de nada que termino en el suelo Ella sabe que esto es un duelo Y yo me dejo ganar pa' que ella me... Se aproxima y mis cinco sentidos se paralizan Ella mueve su cuerpo como si andara en celo De eso no me preocupo porque tengo buen anzuelo Cuando termine con ella sucumbirá en el suelo Soy sincero, quiero bailarle pero si luce En una esquina de la disco hay en que ella se luce Me gusta como me mire cuando la toco rub Y como fami yo me empiezo en su casa Ojo verde, cabello negro No tiene novio y hace tiempo que anda a dieta La felina anda hambrienta Yo quiero ser su presa La leona se decide, sale de casa En busca de una presa que ella la complaza La dieta la pone sata Bien, 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 bien sata Y yo quiero ser su cena La leona se decide, sale de casa Los fines de semana, mata su mini falda Su mini, mini, mini falda A mí me gusta esa fiera Usa su aroma como anzuelo No me doy cuenta de nada que termino en el suelo Ella sabe que esto es un duelo Y yo me dejo ganar pa' que llame Jeehhhhh Y yo te atreye InVitost Records Naftali cheer ¡Gracias!